Aprovecha esta gran oportunidad que tenemos cerca de ti. Venta de artículos de alto consumo para tu billar. Ruedos de pool y carambola. Guantes de billar con broche de velcro y una gran variedad de estampados. Venta de bolas sueltas para pool, numeradas o tiradoras. Tenemos también a la venta tacos profesionales desarmables, de madera o grafito. Las mejores tizas de marcas importadas y otros artículos por pedido. También armamos mesas y hacemos cambios de paño. ¡Gracias!